El coronavirus ya es pandemia. Oficialmente por la Organización Mundial de la Salud estamos en una pandemia. Esto quiere decir que todos los países debemos de tomar las precauciones del caso. Oiga, qué curioso, ¿no? Contrastar las declaraciones de Angela Merkel, presidenta, primer ministro allá en Alemania, la canciller alemana, hablando de cómo es muy factible que el virus le pueda afectar a más del 70% de su población. Y aquí, pues, minimizándolo, diciendo el presidente López Obrador que no hay por qué alarmarse, que no hay por qué preocuparse, que todo es una exageración. En prácticamente todo el mundo están cancelando eventos, están teniendo precaución en los vuelos de llegada. En España se han suspendido vuelos procedentes de Italia, por ejemplo. Pero aquí en México, pues, les regalamos un folletito, ahí medio los vemos, medio los checamos y no pasa absolutamente nada. ¿Se acuerda que ayer le decía que hay que rezar? Pues vamos a rezar. Hay que rezarle a todos los dioses para que llegue el calorcito y el calorcito nos ayude a eliminar el virus. Hoy parece ser que el virus no resiste el calor. Tampoco es que sea una teoría descabellada. Así se eliminó el SARS. Nunca se pudo encontrar realmente una cura, una forma química, científica de atacarlo. Y fue el calor el que, pues, trajo la bendición y todo terminó por calmarse y tranquilizarse. Ojalá que llegue el calorcito. Ojalá que el manto de la Virgen nos proteja. Porque, francamente, en México, pues, parece que estamos minimizando el problema. Que no importa que sea una pandemia ya declarada, aquí nos vale 3 kilos de lo que usted quiera. Yo soy Luis Cárdenas. Bye, bye.